Hola, hoy nos encontramos en la sala de cirugía de Clínica MET y vamos a ingresar a una cirugía con el doctor Andrés Díaz Paz. Vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy. Hola doctor, cuéntanos el día de hoy qué cirugía estás realizando. Hola Caro, buenos días. Hoy estamos realizando un cambio de implantes y un levantamiento mamario, es decir, una pexia mamaria. Cuéntanos un poco en qué consiste este procedimiento. Bueno, este procedimiento lo que consiste es quitar el implante que hay existente, ajustar los tejidos y obviamente levantar el seno a una posición más anatómica. ¿Y por qué eliges hacer tus procedimientos en Clínica MET? Bueno, esta clínica me ofrece muchos beneficios. No solamente el respaldo de todos los especialistas que tienes alrededor, sino los equipos que hay en salas de cirugía, el personal existente es sumamente calificado, entrenado para resolver cualquier tipo de contratiempo que uno pueda llegar a presentar en cirugía. Y aquí evidenciamos por qué Clínica MET es una opción segura y la mejor para la realización de tus procedimientos quirúrgicos.